Cristiano Ronaldo tiene apodos como bicho o comandante, pero ya le quieren agregar un nuevo mote, el cual no se siente digno de tenerlo porque Terminator solo hay uno. Durante la promoción de su nueva entrega Arnold Schwarzenegger comentó para la BBC que en el fútbol no existe nadie con el apodo Terminator. ¿Por qué no comenzamos con uno, Cristiano Ronaldo? Tenemos que empezar a llamarlo así, comentó el actor. Cristiano puede ser tan determinante como el personaje de ciencia ficción en su historia, aunque el portugués no aceptó su posible nuevo apodo. En Instagram reaccionó CR7, agradeciendo el gesto pero sería difícil pensar en otra persona como el personaje, gracias Arnold, pero siempre serás el único Terminator. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.